¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Clay. Mi nombre es Guillermo. Prepárate para vivir más aventuras en... ¡La genial historia! Hoy descubriremos la historia de uno de los generales que jugó un papel determinante por el triunfo de la causa patriota. Él peleó una batalla más importante por nuestra independencia. Es así, Claydi. Pero recuerda no perderte ninguno de nuestros capítulos todos los martes a la una de la tarde por VIVETV. Y también puedes seguirnos con nuestras redes sociales en Instagram, arroa VIVETEOFICIAL, en Youtube, VIVETEOFICIAL y en Twitter, arroa VIVETEOFICIAL1. ¡Te lo damos a nuestros amigos y así comienza ¡La genial historia! ¡Hola! 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 Nuestro comandante Pais fue capaz de alcanzar los puestos más importantes de nuestro país. Es así, Claydi. Y también fue general de brigada, comandante jefe y fue presidente de Venezuela en tres ocasiones. Veamos que nos dicen nuestros amigos de... ¡¿Quién soy?! ... 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 La genial historia Lo llamaban el Zenontauro de los Llanos José Antonio Paz Herrera, era su nombre completo Nació en Curpa, provincia de Varinas, actual estado portuguesa Sus padres fueron María Violante Herrera y Juan Victorio Paz Su familia fue grande y humilde A los ocho años fue enviado por su madre a estudiar en una escuela de Guama En 1807 fue atacado por unos asaltantes y logró darle muerte a uno para defenderse Por temor al castigo huyó a los llanos de Apure Allí trabajó como peón en el ato, la calzada Y aprendió todo lo relacionado al oficio llanero y ganadero En 1809 se casó con Domingo Ortiz y se dedicó al comercio de ganado Se convirtió en un jinete experto con el lazo y la lanza Entre 1810 y 1813, con el inicio de la Guerra de la Independencia Paz luchó brevemente a favor de los realistas Luego se incorporó al ejército patriota con su antiguo patrón Manuel Antonio Pulido Al escuadrón de caballería En 1814 fue puesto preso por los españoles en Varinas Pero luego se escapó y volvió a los llanos Luego se incorporó a varias unidades de mando De diferentes generales y entre ellos Rafael Urdaneta En 1815 ayudó en la toma de Guadualito Ese mismo año se encargó de un mando de un escuadrón de caballería Y en 1816 en la batalla de Matas de la Miel Por su logro fue ascendido a teniente coronel Se hizo famoso entre los patriotas por su carisma y valentía En 1818 se entrevistó con el general en jefe Simón Bolívar Que venía de Angostura con todo el ejército Este encuentro los unió para la lucha en contra del ejército de Pablo Morillo El general Páez nació y creció en Curpa, estado portuguesa Él venía de una familia muy pobre Su vida en el llano lo preparó como un excelente jinete Y aprendió muchas destrezas Y también trabajó como peón en las tierras de Manuel Pulido Aprendió a cuidar ganado, practicar herrería Y todo eso lo convirtió en un hombre de hierro Veamos que nos siguen diciendo nuestros amigos de ¿Quién soy? En 1819 Páez libró la campaña de Apure junto a Simón Bolívar Ese mismo año Fue la batalla de las queseras del medio Con 150 lanceros a su cargo El río Arauca fue cruzado por Páez y sus jinetes En una fila de tres coiturnas Eran cerca de mil jinetes Páez ordenó la retirada En la dirección donde Bolívar tenía una unidad de infantería Por eso Morillo ordenó a un escuadrón rodear el ejército de Bolívar Al ocurrir esto, el centauro de los llanos ordenó al grito Vuelvan caras para contraatacar sobre las fuerzas realistas Un rito que se convirtió en un símbolo de victoria Esta maniobra de Páez y sus lanceros causó confusión en el ejército realista Y salieron huyendo rápidamente Luego de esta batalla Bolívar le expresó a Páez y a su ejército Palabras con la orden libertador Soldados, lo que han hecho no es más que una muestra de lo que pueden hacer Prepárense para el combate y contar con la victoria Que llevan en las puntas de sus lanzas y bayonetas En 1821 comenzaron los preparativos para la campaña de carabobos Páez salió de Achaguas a la cabeza del ejército de Apure Para incorporarse en San Carlos al ejército libertador El 24 de junio de 1821 se llevó a cabo la batalla de carabobos Donde se inició la independencia de Venezuela Páez estuvo a cargo de la primera división Bolívar en el mismo campo de carabobos Asciende a Páez A general en jefe y comandante general Interesante es todo lo que estamos aprendiendo de nuestra historia Es así Guillermo Este es nuestro programa número 10 10 experiencias inolvidables Por eso no dejes de sintonizarnos Es momento de hacer nuestra primera pausa Ya volvemos con esta genial historia El comandante Páez fue uno de los patriotas que participó en más batallas Entre ellas están la de Chire, Mucurita, Jagual, Las Queceras del Medio Y por supuesto la batalla de carabobos Páez necesitó mucho de sus habilidades para triunfar en las batallas Y de la misma manera existen habilidades que podemos empezar a desarrollar Y que pueden servirnos en momentos importantes de nuestras vidas Actividades como tembrar una fruta, tocar un instrumento, aprender otro idioma Todo esto nos ayuda en nuestro crecimiento Veamos las habilidades que tienen nuestros amigos Una de las habilidades que yo tengo es coser Me gusta ayudarle a mi mamá a coser su ropa y también me gusta bailar Yo soy bueno jugando fútbol porque manejo bien el balón Y sé cocinar con mi mamá una rica panqueca Yo tengo muchas habilidades pero una de ellas son manejar bicicleta Que lo hago muy bien Y cantar Una de ellas es recitar poesías Porque me gusta recitar poesías Porque expreso mis emociones También me gusta cocinar Porque me gusta cocinar Porque hago cosas deliciosas Me gusta hacer gimnasia ¿Por qué? Porque me puedo estirar Porque soy flaca y puedo estirarme A mí me encanta cocinar y hacer pasta con huevo Una de mis habilidades es cocinar y jugar fútbol Yo sé hacer tortas con mi mamá Son muy ricas Y las sé hacer de fresa, de chocolate Casi de todas las cosas Guillermo, ¿cuáles son tus habilidades? Bueno, Cleidy, mis habilidades son jugar fútbol muy bien y cocinar Y, Cleidy, ¿cuáles son tus habilidades? Bueno, mis habilidades son ayudar a mi mamá a cocinar Me encanta resolver problemas de matemáticas Y sobre todo, Guillermo, hay una habilidad que a nosotros nos encanta Y es estar frente a cámara Es así, Cleidy, pero ¿tú sabías que al comandante Páez Por su gran valentía te dieron muchos sobrenombres? ¡Guau! Yo no sabía Cuéntame esos sobrenombres Bueno, entre ellos está el león de Payara El centauro de los llanos Y el taita ¡Guau! ¡Qué sorprendente! Bueno, nuestro comandante Páez tenía una habilidad Que era convertir los obstáculos en una motivación para continuar Es así, Cleidy, pero le quiero hacer una pregunta a todos los niños que nos están viendo en casa ¿Saben la importancia de la confianza y la seguridad? Veamos qué nos dice el siguiente material Confianza y seguridad Hay sentimientos que tienen que ver en cómo observamos o recibimos actitudes de otros En este sentido, la confianza no existe si no tenemos delante a una persona en quien depositar ese sentimiento Alguien en quien confiar, creer y en quien tener seguridad Por esa razón, la confianza y la seguridad es un elemento de suma importancia en muchas de las relaciones que establecemos como seres humanos Y ello no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el cariño, el amor y el compañerismo Conocemos a Páez como un gran líder ¿Pero qué significa esa palabra? Para mí un líder es una persona que lucha Para mí un líder es una persona valiente y luchador Para mí un líder es algo muy apreciado de mi corazón Porque tiene mucha fe y lucha por sus objetivos Para mí es una persona hábil, responsable y muy luchador Para mí un líder es una persona cuidadosa, fuerte y responsable Para mí un líder tiene que ser valiente y responsable Para mí un líder es una persona fuerte, amable Para mí un líder es alguien que comanda un equipo o todo un ejército La autoestima en la infancia se refiere a cómo los niños y las niñas valoran sus habilidades o capacidades Esta valoración personal va cambiando o evolucionando desde la primera infancia Es aquí donde los padres juegan un rol fundamental Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente competente, seguro y valioso Entiende que es importante aprender y pedir ayuda cuando lo necesite Será responsable, se comunicará con fluidez y se relacionará con los demás de una forma adecuada Entre 1822 y 1823 triunfó en la batalla de Nahuanagua Eliminando a los últimos realistas que quedaban En 1823 fue la batalla naval del lago de Maracaibo En 1825 hubo un estado de emergencia en Venezuela Por la actividad de algunas guerrillas realistas y la posibilidad de una invasión Páez fue acusado de atropellos y fue destituido de su puesto Y llamado a Bogotá para enfrentar un juicio Se sintió presionado En 1826 comenzó la cocieta Y el vicepresidente Santander planeaba la separación de Venezuela de la Gran Colombia Después de todo el esfuerzo para unirla Bolívar regresó de Perú y asume la presidencia de la República En 1829 se separa Venezuela de la Gran Colombia En 1831 fue electro presidente de Venezuela En el primer periodo tuvo el alzamiento de los generales José Tadía Monagas y José Gregorio Monagas Ellos querían restituir la Gran Colombia Este movimiento fue controlado militarmente En 1835 le entregó el poder a José María Vargas En 1838 fue electo por segunda vez presidente Durante ese periodo como presidente se encargó de la educación, el crédito exterior y la deuda pública que tenía la antigua República de Colombia Además repatrió los restos mortales del libertador Simón Bolívar En 1843 fue sustituido en la presidencia de la República por el general Carlos Zublé En la batalla de los arahuitos fue derrotado En 1849 invadía Venezuela por la vela de coro Pero fue capturado por el general José Laurencio Silva enviado a Caracas Y el presidente Monagas lo encarceló Donde permaneció hasta 1850 y fue desterrado y expulsado del país En 1858 volvió a Venezuela Para que se encargue del ejército y salvar al país Había alzamientos de los que estaban a favor de la monarquía De los liberales y de los federalistas En 1859 comienza la guerra federal El gobierno lo nombra jefe de operaciones en la provincia de Carabón Pero al poco tiempo renunció En 1861 derrocaron al presidente Perlo Juan Paz regresa y lo sustituye como jefe supremo de la república En 1873 murió a causa de pulmonía en Nueva York Además sus restos fueron repatriados y sepultados en el Panteón Nacional En 1888 Como siempre recorriendo esta genial historia Es momento de aprender con los más pequeños de la casa En nuestro segmento Encuentras Divertidos El triunfo militar de José Antonio Páez En las queseras del medio Contribuyó a acrecentar su fama Como la primera lanza de los llanos José Antonio Páez Vuelvan caras Cuidado, nos atacan Ejército, nos retiramos El general José Antonio Páez Y sus 150 lanceros Atravesaron el río Arauca Pindiendo huir del acechante ejército realista Comandado por Pablo Borillo Al marcar Páez el regreso con el grito Vuelvan caras Aprovecharon el desconcierto Y llevaron a los realistas Hacia donde estaban las tropas republicanas Así lograron penetrar en sus filas Y derrotarlos Pensajes de ensoñación Que te he regalado Dios Vuelvan caras Bandida Como siempre aprender se ha convertido en una aventura de saber Es momento de nuestro segmento Verdadero o falso ¿Páez desde el principio de la independencia batalló por la patria? Verdadero o falso Verdadero Falso Vuelvan caras Era una de las maniobras que usaba Páez en sus batallas Verdadero o falso Verdadero Verdadero El primer presidente de Venezuela fue José Antonio Páez Verdadero o falso 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 A Páez lo llamaban el Taita Verdadero o falso Falso Verdadero Páez fue ascendido a general en jefe Tras la victoria en la batalla de Carabobo Verdadero o falso Verdadero Verdadero La primera escuela en donde estudió Páez fue en Yaracuy Verdadero o falso Falso Verdadero Páez tuvo cuatro hijos Verdadero o falso Falso Verdadero Páez puso en circulación las primeras monedas en Venezuela Verdadero o falso Verdadero 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 Páez nació en el estado Táchira Verdadero o falso Verdadero 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 Páez trasladó la capital de Venezuela a Caracas Verdadero o falso Verdadero 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 Por su fiereza, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los restos de PAES están en el Panteón Nacional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Nuestra aventura de hoy ha llegado a su fin, como siempre, aprendiendo una historia más sobre nuestros héroes. Este es nuestro décimo capítulo y hemos visto historias impresionantes de hombres como tú y como yo. Y también mujeres como tú y como yo. Es así, Cleidys, pero recuerden no perderse ninguno de nuestros capítulos todos los martes a la una de la tarde por Vive TV. Y también pueden seguirnos con nuestras redes sociales en Instagram, arroba Viveteo Oficial, en YouTube, Viveteo Oficial y en Twitter, arroba Viveteo Oficial 1. Así termina la genial historia. ¡Hasta pronto! La Cosiata, también conocida como la Revolución de los Morrocoyes, fue un movimiento político liderado por el general José Antonio Páez, que inicia el 30 de abril de 1826 en la ciudad de Valencia. Este movimiento tenía como objetivo separar a Venezuela de la Gran Colombia. Buscaba reformar la Constitución de Cúcuta para obtener su parcial independencia de la Gran Colombia en cuestiones de decisiones jurídicas y económicas, pero manteniendo los vínculos con el libertador para que siguiera siendo el protector de Venezuela. La Cosiata duró 8 meses, desde abril hasta diciembre de 1826, pero no fue sino hasta 1830 que se produjo la disolución completa de la Gran Colombia, comprendida por los países actuales de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de algunas partes pertenecientes a Brasil, Nicaragua y Perú. ¡Suscríbete al canal!